Actualmente, nosotros nos regimos por la norma oficial y en la norma oficial se determina que las pacientes se tienen que hacer una mastografía de tamizaje a partir de los 40 años de edad. Entonces, entre los 40 y los 60 años de edad se recomienda la mastografía de tamizaje. Pero previo a eso, lo que se recomienda es que las pacientes se hagan su examen mamario mensual, su exploración mensual, y también se recomienda que una vez al año se haga una valoración por un médico que sea especialista en el área de mama o una enfermera de detección en las clínicas de la unidad de medicina familiar. Nosotros aquí en el hospital, digamos, contamos con todos los servicios para que los pacientes sean atendidos de manera oportuna y eficaz. Existen diversos factores. Los primeros son los factores hereditarios, que haya familiares que tengan cáncer de mama, los factores relacionados a cargos, a cosas ambientales, como la nuliparidad, como la obesidad, el consumo de alcohol, la menarca temprana, es decir, que llegue a un periodo muy temprano de edad, la menopausia tardía. Esos son los factores principales de riesgo a los que se enfrentan los pacientes. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social